La nueva política de gratuidad Puedo Estudiar es una oportunidad única porque permite la inclusión de sectores sociales marginados históricamente, desde personas que están en la ruralidad hasta madres cabezas de familia. Este programa les permite el acceso y la inclusión al sistema educativo, lo cual va a permitir mejorar sus condiciones de vida individuales, familiares y ser un polo de desarrollo para sus comunidades. El impacto es gigantesco, finalmente ver a cada uno de nuestros estudiantes viviendo su proceso de formación, verlos crecer intelectual, profesionalmente, es muy gratificante, ya que cada uno de ellos produce desarrollo dentro de su núcleo familiar y dentro de su comunidad y fortalece mucho nuestros lazos como sociedad. Definitivamente es apasionante poderle dar clase a estos jóvenes, verlos crecer durante los años que se encuentran en nuestras etapas de formación, ver realizar sus prácticas y ver que sueñan y construyen un futuro mejor para nuestra sociedad. Y a medida que podamos brindarle las posibilidades de acceder a educación técnica, tecnológica y profesional a todos los jóvenes o a toda la sociedad que ha tenido dificultades para acceder a ello, estamos transformando nuestra sociedad. Colombia tiene esperanza, somos un país lleno de riqueza natural, de diversidad y sobre todo con un talento humano excepcional. Nuestro país, por medio de la educación, va a transformarse, vamos a transformarnos como sociedad, culturalmente y finalmente vamos a llegar al desarrollo y a la paz. Colombia, potencia de la vida.